El profesor Víctor Lévano Lévano asumió la dirección del Colegio José y Atacopachas en este presente año, obteniendo dicha casa de estudios, diversos logros educativos, como la mejora en su infraestructura. Es así que en forma conjunta con sus docentes, que vio por conveniente llevar a cabo el concurso del himno de la institución educativa José y Atacopachas. Ante esta importante actividad, el profesor Víctor Lévano se manifestó al respecto, manifestándose también sobre la recuperación de clases. Sí, tengan ustedes muy buenos días, me saluda a todos los televidentes de la provincia. Sí, efectivamente, estamos dando cumplimiento a lo que es el plan anual, el cual se trató al inicio del año y tener en esta oportunidad lo que es el himno a nuestra institución, que puede identificarlo en todas las actividades y ceremonias que se puedan realizar. ¿Esta actividad puede estar en el curso dentro de su sesión? Sí, efectivamente, estamos trabajando en conjunto con todos los maestros y mi felicitación es muy especial a la comisión que está realizando este evento. Y creo que es un gran homenaje para ello y muy especial a un maestro, de que también ha trabajado bastante y que en este momento se encuentra un poco delicado de salud. Me refiero a el profesor César Saavedra, que integrante de esta comisión, que gustoso estuviera en este momento también observando el desarrollo de este evento. Y a nuestro profesor Hugo Poicón, que ya su trabajo viene culminándolo con nosotros por límite de edad, ya se encuentra el límite de cese y mi agradecimiento y mis felicitaciones a ellos por este arduo trabajo que están realizando. ¿Después de obtener el himno, qué otras actividades tienen en favor de este compañero? Bueno, ya se viene lo que es la culminación del fin de año. No viene lo que es el segundo día de logro, que es para el día 14 de diciembre. Ahí van a poner ya los estudiantes todo lo que han podido aprender en el segundo semestre. ¿Esto es bueno con la recuperación de clases en el colegio? Estamos realizando bien, estamos haciendo los monitoreos constantes los días sábados. ¿Y para qué? Nuevamente, mis felicitaciones a los maestros, porque gracias a ellos podemos cumplir con lo que se pudo perder, con una huelga justa de los maestros. Y creo que estamos en ese camino cumpliendo los objetivos que habíamos trazado. ¡Gracias!